¡Suscríbete al canal! Y justamente lo hemos dejado aquí en el anterior vídeo, nos habíamos pasado el episodio 4, una nueva esperanza y en el vídeo de hoy nos vamos a pasar enterito el episodio 5, el imperio contraataca. Vamos a jugar a estos 5 niveles que como podéis ver allí tenemos un 0%, nos lo vamos a pasar entero, vamos a ver que tal el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo y vamos adelante. ¡Gracias! 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 No hay señales de vida general, los sensores están colocados, si algo se acerca lo sabrá. Sé que hace frío, R2, pero la princesa Leia está muy preocupada por el paradero del amo Luke. ¡Exacto! Tenemos que buscar al capitán Solo y decirle que el amo Luke aún no ha vuelto. Vale, pues empezamos el episodio 5. Si el capitán Solo no está en el hangar, debe de estar en el centro de mando. Sígueme. Espero que sea importante, Chuby y yo nos iremos pronto. Perdón, señor. La princesa Leia está preocupada por el amo Luke. No ha vuelto. Quizá olvido registrarse. Lo dudo. ¿Están listos los Speeders? Aún no, nos está costando adaptarlos al frío. Pues saldremos con los Tom Towns. No, 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 no. Solo de criaturas grandes y pequeñas. Algunas pacíficas, como los Tom Towns. Y otras, no tanto. Oh, genial. ¿Y cuando llegaron, comprobaron si en esta zona había dehesas no tan pacíficas? Fuimos todo lo exhaustivos que pudimos en estas condiciones Fantástico, pues como pierda un brazo, es culpa suya Oye, ¿crees que podríamos poner esto en marcha? Los cañones nos podrían venir Droidis exploradores, genial No podemos dejar que despeguen Parece que entra en calor Bueno, más o menos No podía ser tan fácil, ¿no? Hay que derretir el hielo Venga ya Vamos a ver Vale Pero, ¿cómo vas a llegar aquí? Pero si la otra parte del puente no está bajada Hostia Ah, vale, vale Ah, vale, vale Vale, yo aquí no he llego No, no he llego Como tienes la parte del puente no está abierto No, no puedes宙 Bueno, vale Sobre Eso no era mi barriga, por cierto. Estese alerta. Ya tenemos una, pero la señal sigue siendo muy débil. Busquemos más torres. Un viejo puesto avanzado. Aquí debería haber una torre de comunicación. Rickan, ¿ha habido suerte? Estamos recalibrando las torres de comunicación. Pronto tendremos la ubicación. Oye, que yo también estoy aquí. Gracias, Rickan. Abríguese. Gracias, eh, princesa. No se preocupe. Aquí es normal que se muestre bien. Ah, con que va de gracioso, eh. Venga, hombre. Hace falta llevarse esto, ¿no? Creo que no. A ver si lo adivino. Hay que buscar la forma de cruzar esta pasarela rota, ¿verdad? Pues espérate tú que sí. Oye, ¿y si cerramos las compuertas blindadas de ahí abajo? O así cerraremos la brecha. Vale, y que vaya este me parece bien. Oye, ¿eso no es tuyo? Sé bueno y dámela. ¿En serio, tío? Vale, vale, perfecto. Nos ha robado lo que nos hace falta. Para esto tiene dos opciones. O haces la torreta y te lo cargas, o el imán ya se lo atrae. Yo prefiero la torreta, sinceramente. A ver. Ya está, se acabó. ¿Qué? Pues yo pensaba que con el blaster se podía. Ahora podremos restablecer la energía y subirnos a esta torre. Es que desde aquí parece muy alta. Voy a ser un caballero y dejar que suba usted esta vez. Buah, esto del gancho está rotísimo, ¿eh? Oh, perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un guampa. El motivo por el que debemos darnos presa. Muy bien, vamos a por la última. Luke, sigue por ahí. Ahora no puedo hablar de la cena, Chui. Oye, no todos estamos recubiertos. ¿Cómo es que aún no los han descongelado? En estas condiciones, sería tan útil como pastorear randars. 5 minutos más. Tauro. Es decir, no toda la película se entró en la calle de cintura. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Ah! Que muerto. ¡Ah! ¡Ah! Na 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 poca. ¡Suscríbete! No, no, no me jodas que se va a caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, que destruir eso. Vale. Vale, perfecto. Entonces ahora lo que hay que hacer es, preparados para un ataque terrestre, dirígete hacia la batalla. ¡Gracias! Avistados caminantes imperiales. Pasa ECO 3D8. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿La cosa se pone a rojo vivo? ¡Yo estoy helado! Aquí, furtivo 2. Veo algunos ATST y soltados de las nieves que parecen tener frío. ¡Hagamos que entren en calor! Recibido, furtivo 2. ¡Buen trabajo! Intentan destruir el generador de energía. ¡Detened a esos ATST! Necesitamos que el generador de energía esté al 100% para activar el defensor planetario V150. Es la única arma con la potencia suficiente para darle a ese destructor estelar que se aproxima. Anteid, interrump toque los miles del entorno de energía. A ethic, fijo que hace dragón son Snino de beneficio Sustainable, llevamos a ejercer profundidad. Te he lugar en el hacer. Próximoürポ Bartó lächpow abroad. ¿Eso es un minikit? Sí. Ah, pues lo cojo ya que estamos. Llevamos dos, ¿no? Vale, vale, perfecto. Bueno chicos, no os paréis. Vamos a tener que derribarlos. ¡Prepare el gancho! Ah, me he equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Mitaos sonidos!!! ¡Gracias por ver! Vale, si hay que pasar por los círculos donde pone. O sea, por aquí. Hostia. Vale, tío. Sinceramente, creo que no se leo muy bien, pero bueno. Lo han conseguido. Por fin se acabó. Luke, ¿me recibes? La cosa se está poniendo fea y hay tres AT-AT más de camino hacia aquí. Tienes que derribarlo. Has hablado demasiado pronto, Witch. Prepárate. Vale, ahora sí. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Puede que hasta sobrevivamos. No te hagas el sorprendido. Ah, no tenemos las de ganar precisamente. Venga, crete. Venga, crete. No te hagas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, 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 con calma, con calma. No, 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 no. Vale, 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 vale. No, 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 no No puedo creer que estemos haciendo esto. Tampoco entraba entre mis planes para hoy, princesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, aquí hay algo extraño. En ese lugar, el lado oscuro de la fuerza poderoso es. Dominio del mal es. Entrar en él debes. Vale, pues primera vez que nos enfrentamos a Darth Vader. ¡Vamos! ¡Venga, Chewie! ¡Vámonos! ¡Mire! ¡No! ¡Estamos acabados! ¿Qué? ¿Listos para la velocidad de la luz? No es justo. Habrá que encontrar un puerto seguro por aquí. Vespín está lejos, pero lo conseguiremos. ¡Vale! Espero que la tal Vespín sea tan segura como dices. Relájate, princesa. Conozco a un tipo allí que cuidará bien de nosotros. Nave entrante, identifíquese. ¿Tiene permiso de aterrizaje? No, no tengo permiso de aterrizaje. Estoy buscando a Lando Calrissian. No, no lo sé. Quizá puede ir por abajo. Tiene permiso para aterrizar en la plataforma 327. No hay por qué preocuparse. Lando y yo somos viejos amigos. ¿Quién se preocupa? Lando y yo somos viejos amigos. ¿Cómo estás, viejo pirata? Me alegro de verte. ¿Y tú qué tal, Chewbacca? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. Aquí es donde debe estar, sin duda, entre las estrellas. Bueno, parece muy simpático. Sí, muy simpático. Bueno, ¿y qué haces aquí? Ah, reparaciones. Necesito tu ayuda. ¿Qué le has hecho a mi nave? ¿Tu nave? Oye, recuérdalo. Te la gané limpiamente. Es el hiperpropulsor. Vale, pondré a mi gente a trabajar en ello. ¿Me acompañaré a tomar un refresco? Estáis todos invitados, claro. Sería un honor que nos acompañara. Esta instalación es rudimentaria, pero servirá para congelar a Skywalker hasta llevarlo frente al emperador. Lo probaremos antes, con el capitán solo. Este acuerdo no hace más que empeorar. Te quiero. Está vivo y en perfecta hibernación. Lleva al capitán solo. Allá va el hat. Volver a ajustar la cámara para Skywalk. Can Rishla. Lleva a la princesa Yalguki a mi nave. Vale, entonces ahora hay que salir de aquí. No rescatemos a Han de ese cazar recompensas. Pues cojamos el halcón y detengámoslo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Eh, eh, eh! ¡Caldrillo! ¿Tú qué ha dicho Grinder que lleves a los prisioneros alguna vez? ¡Cambio el trato! 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 Vale, es por ahí. Pero quiero ver por aquí qué hay. Vale, eh... Bueno, mira, es otra forma. Vale, es que hay, eh. Vale, va, 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 va... Vale, va, 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 va... ¿Es él? ¿Es la nave de Boba Fett? ¡Princesa, tenemos que llegar al halcón! ¡Mis hombres ya deberían haber arreglado el hiper propulsor! ¿Debería? ¡Desde aquí dentro no puedo combatir al imperio! ¡Libérame! ¡Ah, venga ya! ¡Soy un miembro de la Guardia Alera con formación! ¡Sabe! ¡Gracias por sacarme de ahí! ¡Esos perros del imperio me las pagarán! ¡Si alguien intenta pasar por esta puerta, disparadle! ¡El halcón milenario no debe abandonar la plataforma de aterrizaje! ¿Está claro? Vale, ¿y cómo pasas esto? Ah, vale, vale, ya sé cómo. Tengo una idea para hacer un sigilo. ¡Me han expulsado! ¡Esta es mi ciudad! ¡Mi ciudad! Pues tienen un problemilla con unos soldados de asalto que deberían solucionar. ¡Ojalá R2 estuviera aquí! ¡Estoy intentando echar menos a ese estilo de un disparado! ¡También no está! 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 Vale, a ver dónde está el tío este... ¡Nos las pagarás por traicionar al imperio, Calvicia! ¡Mira qué blaster más deslumbrante que tengo! ¡Ayúdame a salir! ¡Esos soldados van a probar mi Relvi K-23! Deos, de un toque... ¡Vamos, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Así sea! five of my districts ! ¡Suscríbete! por favor gracias y maravillosa ¡Suscríbete! Tampanto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Posí muy rápido. ¡Suscríbete! ¡No hay malditos! Vueda ser muy rápido! ¡Pensas de la nube! ¡Va! Vale, menos mal, macho. Claro, yo pensaba que había que destruir algo para hacer una torreta, pero es que no, ¿no? Es con el blaster. Claro, así tardan más. ¡No es culpa mía! Cosas a través de la fuerza verás. Otros lugares. ¿Han? ¡Leia! Vi una ciudad en las nubes. Amigos tienes allí. Debo ir con ellos. Es a ti y tus habilidades lo que quiere el emperador. Por eso he hecho sufrir a tus amigos. Pero puedo ayudarlos. Siento la fuerza. Oh, no. Jamás la sacaremos de ahí. Vale, eso ya lo hemos acabado. ¿Cómo voy a mover algo tan grande? Tú siempre dices que no se puede. ¿Nada oyes de lo que digo? Yo no puedo creerlo. Por eso has fallado. Volveré. Lo prometo. Ese chico es nuestra última esperanza. No hay otra. No, no. No. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres un Jedi. Solo tu odio puede destruirme. Sucumbe al lado oscuro. Sucumbe al lado oscuro. Sucumbe al lado oscuro. Sucumbe al lado oscuro. Quizá no seas tan fuerte como creía el Esperador. R2, desconecta este cacharro. Sucumbe al lado oscuro. Sucumbe al lado oscuro. Sucumbe al lado oscuro. Y worldwide. Tenemos que ir tras él, no voy a decepcionar al Yoda. Venga, R2. Vamos a buscarlo. Tranquilitos. Gracias, R2. Está muy... tranquilo. Gracias, R2. Gracias, R2. Gracias, R2. Gracias, R2. Buah, esto no pinta bien, ¿eh? Debo recordar lo que me enseñó Yoda. Fuera miedo y fuera odio. Venga, R2. Vamos a por él. Ah, esto no lo sabía. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. Vale, me caigo. Perfecto. Por no saltar. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 No te dejes destruir, como lo hizo Obi-Wan. ¡Coged a este truiter, rápido! Es que haga muy rápido, macho. Es que parece que lo hace pesadamente. Vale, 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 vale. 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 Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. No. ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Es imposible! Únete a mí, y juntos dominaremos la galaxia, como padre e hijo. ¡Cérdenos! ¿Qué? ¡No! 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 Leia. Luke, tenemos que volver. Preparados para la velocidad de la luz. Dijeron que lo habían arreglado. ¡Luke, estamos listos para despegar! ¡Buena suerte, Lando! Cuando encontremos a Jabba el Hutt y a ese cazarrecompensas, te avisaremos. Nos veremos en el punto de reunión, en Tatooine. Encontraremos a Han, lo prometo. Pues ya está. Nos hemos pasado el episodio 5, el Imperio Contraataca. Es verdad que este episodio me ha gustado, es bastante entretenido. No ha sido tanto de niveles de jefes como en el episodio 3, que todo el rato era acabar con alguien. La verdad, pero este está muy muy chulo y la verdad es que es increíble, sin palabras. La verdad que este me gusta muchísimo. La verdad es que es espectacular. La verdad que este sí que se me ha hecho un poquito más largo. Eso sí, hay que investigar Bespin, Hooth, que esos son mapas enormes. Pues nada, ya estaría el episodio 5, el Imperio Contraataca. Y en el siguiente vídeo nos tocaría este, el Retorno del Jedi, el episodio 6. Y vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!